Y la música, y la banda, y la comida. ¿Qué tipo de velorio es este? Así como he vivido al azar. Al azar, quiero irme. Enrique Victoria no pensaba en el retiro. Así lo aseguraba en algunas entrevistas que aún brindaba que su mayor satisfacción era ver feliz a la audiencia luego de alguna función. Yo te voy a quitar esas ganas que tienes del matón. ¡Abra paso! Mientras no reciba órdenes de quien me corresponde. ¡No me muevo! ¡Te lo ordeno! ¡No me muevo! Sin embargo, nada es para siempre. Y hoy, el Teatro Nacional está de luto. Como ser humano, era una persona muy activa. Él era muy, muy propositivo. Él siempre estaba ofreciendo sus servicios, aunque no se lo pidieran. Quien fuera considerado uno de los principales intérpretes nacionales, dejó de existir el último domingo. En la sala nazca del Ministerio de Cultura, fue velado en compañía de sus admiradores, amistades y familiares. Su hijo, el actor Carlos Victoria, recordó que su padre fue quien le enseñó a ser una buena persona. El papá era muy fregado, tenía un carácter muy fuerte, era muy terco, muy tenaz, pero un hombre que sabía escuchar, un hombre que sabía asimilar las cosas que pasaban y conversarlas, y si tenía algún error, él pedía disculpas, nunca se quedaba callado en ese sentido. Sus compañeros de tablas y reflectores, con quienes compartió innumerables obras y producciones, también destacaron su calidad de profesional. Era un gran compañero, luchó mucho por los artistas, ese es el mejor recuerdo que podemos tener de él. Nunca trabajé con él, siempre me divertí con él, porque trabajar con él era muy divertido, en todo sentido. Yo siempre le decía antiguo, y él me decía esférico. Pero sin duda la presencia que más conmovió a su llegada al velorio, fue la de otro reconocido actor, Carlos Gasols, con notado artista con quien protagonizó su último film, Viejos Amigos, cinta del 2014, que recibió buenos comentarios de la crítica, y fue un éxito de taquilla. Fue un placer para trabajar con él y con Ricardo, los tres estábamos contentos, porque más o menos la misma generación, entonces teníamos cosas en común, recordando canciones, cantando. Así como he vivido al azar, al azar, quiero irme. Por su avanzada edad de 92 años, el intérprete experimentó en sus últimas apariciones públicas, diversos problemas de salud. Su legado en el mundo del arte, incluye más de 30 telenovelas, y una decena de películas, además de cientos de obras teatrales. Mil monstruos han vivido dentro de mí. Enrique Victoria será cremado en el cementerio Santa Rosa de Chorrillos.